Seguimos aquí en este tu programa Noches Espectaculares. Está conmigo el doctor Eddie Ramírez, que bueno, cada vez que tiene la oportunidad de venir aquí a la ciudad de Ensenada, nos visita, nos trae buenas nuevas, nos platica lo que anda haciendo. Te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, señor Salvador. Es un placer estar aquí contigo esta noche. ¿Y de dónde vienes? Vengo desde Kenia, África. Fíjate, nada más del otro lado del mundo. Y ahora vienes a presentarnos este libro. Así es, es mi nuevo libro que acaba de ser publicado. Este libro está ahorita en inglés, pero va a estar disponible en español el próximo mes. Y se llaman Los Destructores de la Pandemia. Ahorita en este momento en el cual la gente está temiendo, venimos a tratar de poner un poco de esperanza y buenas noticias, que es el tema de este libro. Qué bueno. Pues platícanos qué es lo que investigaste, qué es lo que podemos compartir al público, porque ya sabes que los medios de comunicación, las redes sociales, hay muchos detractores de las vacunas, hay mucha gente que realmente, lejos de poner a la gente en contacto con esta medicina, que puede ser una manera de cortar este tipo de problemas, lo está ahora haciendo que se alejen de ella, ¿no? Así es. El asunto es que debemos entender que no somos víctimas. Cuando uno tiene mentalidad de víctima, uno no tiene esperanza. O sea, ¿qué puedo hacer? Estoy a la misericordia de este virus, ¿verdad? Y esto no necesariamente es verdad. Los lineamientos que las autoridades nos están dando tienen su lugar. Usted mencionó las vacunas, etcétera, etcétera. Pero hay más cosas que nosotros podemos hacer para disminuir la probabilidad de convertirnos nosotros en estadística, tomando mejores decisiones. Y este es el enfoque de este libro. ¿Qué cosas prácticas podemos nosotros hacer para mejorar nuestra inmunidad? ¿Tiene que ver con la alimentación? ¿Tiene que ver con los buenos hábitos? Tiene que ver con la alimentación, así es. Por ejemplo, un estudio que salió recientemente, lo pueden ver en mi Twitter, EDRDMD es mi Twitter, estaba demostrando que una dieta basada en plantas disminuye el riesgo de COVID severo en 87%. O sea, eso es una mejora, pero impresionante. Esa es la dieta mediterránea, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene mucho que ver también con la alcalinidad del cuerpo? Que también tiene que ver con, así es, en qué dirección el cuerpo va. Una dieta que es muy procesada, muchos productos de origen animal, muchos factores de refinación, etcétera, etcétera. Estos factores afectan el sistema inmunológico. Esto es algo lógico. Usted sabe muy bien, una persona que no come bien, pues se va a enfermar. Lo mismo ocurre con COVID. Así es. Ahora, algo que también resulta, pues digo, que verdaderamente estamos de acuerdo, es que también lo que tomamos tiene que ver mucho con este tipo de cosas. De pronto escuchaba y hablaba que había nutriólogos que decían que consumir alto concentrado de limón, por ejemplo, algunos tés que tienen que ver con jengibre, y con algunas plantas que ya de por sí las conocemos que son muy benignas para la salud, independientemente de COVID o no, no nos curaban, pero sí nos podían proteger un poco. Así es, muy cierto. Y el mejor líquido que tomar en estas épocas, el agua. Es curioso, cuando la persona llega a un hospital, uno hace unas ciertas valoraciones para ver cómo está el manejo de líquidos de esa persona, y la mayoría de las personas tienen problemas con líquidos. No están tomando suficiente agua. Si pudiéramos tomar suficiente agua, punto, ¿verdad? No necesitamos algo caro y exótico, etcétera, etcétera. Agua. Y otra cosa muy cierto que usted mencionó, y mencionamos ahí en el libro también, hay ciertas plantas que tienen factores medicinales, tal como usted mencionó ahí el jengibre. Otro capítulo que dedicamos completamente a eso, esto es algo de los japoneses. Los japoneses hacen algo que le llaman el baño de bosque. Es algo bastante cultural allá en Japón. Básicamente significa salir a caminar donde hay árboles frondosos. Y está publicado en la literatura científica, el caminar, por ejemplo, donde haya árboles de eucalipto, el respirar esas sustancias que el eucalipto está secretando, eso estimula la inmunidad, disminuyendo la probabilidad de COVID severo. También decían que, por ejemplo, los baños de sol por la vitamina D. Exactamente. Todo un capítulo dedicamos exactamente a eso. Hoy en día pasamos mucho tiempo dentro de edificios donde no hay vitamina D. Yo, personalmente, yo que me gusta salir a correr y hacer ejercicio cuando está el sol bastante brillante, me medí mi vitamina D, estaba bajo yo. Y fíjense, yo que trato a propósito, aún así mi vitamina D estaba bastante baja. Así que hay un gran problema con deficiencia de vitamina D. Y está publicado en la literatura científica, de nuevo, puede buscarlo ahí en mi Twitter, ahí tengo los estudios, en el cual 85% de las personas con COVID severo, un estudio italiano, tenían deficiencia de vitamina D. Entonces, esa vitamina D es muy importante. Debemos nosotros, ¿verdad? Tener ese hábito de obtener el sol que se siente agradable y es bueno para nosotros. Así es. Muy bien. Pues, Eddy, un placer siempre tenerte con nosotros. ¿Cómo se puede conseguir este libro o en español? Sí, vaya usted a la página pandemicbusters.org, lo puede ver en pantalla, pandemicbusters.org, o búsquelo en Amazon. En Amazon, ellos le imprimen el libro y se lo mandan a usted directamente o está la versión electrónica. Entonces, el próximo mes estará disponible en español. Muy bien. Pues, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor Salvador. Continuamos, amigos. Gracias. Gracias.